Hola chicos y chicas, estamos en Corazón de Meloni, no sé, pero en la carpa no me apareció el evento y tuve que meterme un link que me enviaron, yo se los dejaré en la descripción, ok? No se dicen, nada aparece ahí de la nada, ok? Pero yo me salte de estas partes, entonces vamos a retomarlo con otra sucret, con Felipina, que no me metió con ella, entonces bueno Voy a leer esto más tarde con Felipina, pero el punto de esto es que vamos a conseguir vuelas de nieve cumpliendo estas misiones, por ejemplo acá me ratearon y no puedo coger esto Pero bueno, voy a hacer un regalo para que ustedes vean como se hace, acá vamos a poner el nombre del usuario Yo voy a dar un regalo a Twilight porque se lo debo, no, así está mal escrito Mejor voy a revisar porque si mejor ver, mejor me pongo a revisar antes de que no lo haga Sí, es Twilight, ok Déjenme poner el link Y les voy a mostrar Bueno Relaja las tetas Bueno Es Twilight, sí Lo había escrito bien, pero para no gastar dólar Entonces Vamos a elegir la cantidad, o sea, ella me regaló y yo Le voy a enviar Los 10 regalos porque vamos Ella cumplió Yo cumplo Bueno Atrapar el reno Bueno, el reno se encuentra en la página Ay, Dios mío Me ratean, me ratean Bueno Mejor me meto ya con Felipina Porque me cago en todo Bueno, acá Cuando entramos por primera vez a la página Nos encontramos a nuestra tía gata Y He visto que no han subido videos de esto Así que Tal vez sea el primero Bueno, aparece nuestra tía gata Rediseñada Jo, jo, jo Podéis percibir ese aroma A pino de a fuego De chimenea Es navidad La época de los regalos Y las bolas de nieve Por rumbo a la página del evento Para recoger tu ola de nieve diaria Y descubrir Los minijuegos y regalos Feliz navidad Ok Acá En esta cuenta Estoy llena de correos Con Felipina Y Hay algo bueno Miren Acabo de darme cuenta Porque es un récil Que podemos entrar desde acá Y yo es que What the fuck Como esto Pero bueno Ok Acá nos explica un poco Pero yo las voy a explicar Así que yo Bueno Si cumplimos esto Nos van a dar una bola de nieve Para tirarla a nuestras amigas Cada vez que tiremos una bola de nieve Vamos a ir acumulando esto Sus regalos Y bueno Así Y también Me di cuenta Que podemos comprar casillas Que no hemos tenido Para obtener la imagen Por ejemplo acá Por ejemplo A mi me faltaron Dos casillas Que no se da cuenta Así que las voy a comprar Por 10 PA Pero bueno Acá la imagen Estupendo Y una bola de nieve Porque También la compré Entonces Atrapa un reno Ok Tenemos que ir A buscar por toda la página Hasta encontrar un miserable reno Si es que quiera aparecer Bueno Y estoy subiendo esto Un poco tarde Porque O sea Está super laggy a la página Eh Ya no me molestes What the shit Bueno Mi hermano siempre le gusta Llamar la atención En los videos Y creo que eso ya se ha notado Mucho Así que Solo ignórenlo Ay que hace Y también Vean y me corren Pero Nadie lo gusta Eh Bueno Si Sigo buscando Al maldito reno Bueno Al bendito reno Ah Y feliz naviata Y feliz año nuevo Que casi se me olvida Oh dios mío Eh Ahora somos 21 suscriptores Y es Y es muy bonito Todo eso Bueno Estoy acá Muriéndome Por buscar Ok Hay alguien O sea Estoy Estoy buscando Por todas partes En cuanto al maldito reno Que se esconde De mi Maldita sea Eh No me hagan Gastar tiempo Al menos No gasto Pea ¿No? Bueno Eh Esta aparece De forma random En cualquier lugar Como el fantasma En el orraño Que estresa Se trapa el reno Así que Por broma Bueno Y la segunda parte Del evento Les voy a mostrar Todos los premios Porque Aunque no los consiga Todos Debo conseguirlo Al menos En una En En Bueno Una En Un conjunto En cada cuenta Supongo ¿No? Bueno Vamos a seguir Con esto Eh Ok Las bolas de nieve Son para tirar A nuestras amigas Y cada vez que tiramos Bolas de nieve Se nos suman puntos Ok Eh Bueno Termina El minijuego De pan de jengibre Es este minijuego Ok Bueno Tenemos que memorizarnos Esto Y Hacer el mismo Muñequito Sombrero Ojos kawaii Barba Eh Dios mio Le voy a abrir Toma foto Ojos kawaii Bueno Acá ya estoy dudando Que si ese es Son los cuernos ¿No? No lo sé Ok En serio ¿No era con la banda? Ay Saben que no voy a Jugármela Voy a posar el video Y voy a hacer trampa Voy a ver Que salió en el video Ok Voy a hacer trampa Vamos a un corte Bueno Bueno Ya volví a hacer trampa Y era así Que bueno Que nos dieron Tres vidas Ah Y eso que las otras Estuve Estuve Ganando Pero O sea Estuve ahí todo Poniéndolo al azar Pensando que Era este o este En este es la que me corré Haz un regalo A tus amigos Ok Bueno Primero tenemos que saber El nombre De el amigo Que queremos Ser un regalo Que De Bueno En dos cuentas Ya me Ya tengo el conjunto Completo Porque hice un trato Con unas personas Elisa Castiel Voy a hacerlo con ella Porque Me mantiene Dando regalos En las cuentas Y yo creo que Sería lo más justo ¿No? Ok Elisa Castiel Elisa Castiel Le voy a dar Un regalo Bueno Yo creo que es mejor Darle un regalo Por día Para ahorrarse dólares Y todo eso ¿No? Así que le voy a dar Un regalo Actualizo la página Para recoger Mi bola Y bueno Bueno De hecho Que bueno Que valieron Muy barato Yo pensé que Tenía la marca De Tresif Y iba a morir Por eso Ok Bueno Ahora Con las bolas De nieve Vamos a tener que tirarla A su creche Ahí Todo casual Al azar O como quieran Ok Ahí está Le lanzo Todo así Bueno Hay un truco Que pueden hacer Es que Se metan En una cuenta Y eso es mejor Cuando está conectado Porque le vamos a enviar Una bola de nieve Recargamos la página Y podemos volver a enviar Una bola de nieve O sea Imagínense Cuando se esté metiendo Si está conectado Cada vez que Pasa de una parte De la página A otra Se va a encontrar Con una bola En la cara Es un poco cruel Pero Es una estrategia Para no Para no esperar Que cargue tanto La página O sea A la pobre Esta Que lo siento Por decirte un hombre Ya le estoy disparando Todas las bolas de nieve Y tengo muchas solicitudes Al parecer Y voy a aceptarlas O ya las acepté No Aceptar todas Bienvenidas Ok Acá El IMEI Me lo petaron Esta antes Tenía cero Amigos Ok Se los di Bueno Y una vez Que tengamos Cero bolas de nieve Bueno De hecho da igual Pero Podemos recibir Estos regalos El primer regalo Nos dieron Dos partes De la imagen Con Liz Y una camiseta Que me encantó Esa bruce Y el segundo Es Esta peluca Que no sé Pero me encanta Lo malo es que Porque no hay rosa Para mi se cree Bueno Está muy chévere Lo que no les he mostrado Es como se reciben Los regalos Pero Mejor que lo disfrutan Y les tengo una propuesta Bueno Tengo tres cuentas Santiago Felipina Y Sanmez Que no han tenido El conjunto de Ángel Entonces Que les propongo Que No sé Pero Se vuelvan amigas De 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 Esta De Las secrets Bueno Antes Me escriben un mensaje Ahí Y bueno Ustedes me envían Un regalo Así Full Diez O el máximo Ponen mi nombre Suelto Eso Y van a enviar Y O sea Este es el conjunto No Antes me apareció Bueno Con cualquiera De esas tres cuentas Y Si me dan El conjunto Así completo Yo también Se los enviaré Completo Esa es la propuesta Que les propongo Que ustedes Me envían El conjunto Completito Y yo también Les envié El conjunto Completito Para Que sea más fácil Porque no se puede Con su Clash Con la misma IP Así que Como quieren Que haga esto Solo Así que Por favor Ayúdenme con eso Igual ustedes También se benefician Por el page No está Bonito No está Muy bonito Pero bueno Está bien Es algo Exclusivo Nos vemos Hasta la próxima Chao Y Recuerden La segunda parte Cuando tenga Todo esto Completito Con la imagen Y les muestro Todos los conjuntos Y el especial Que yo creo Que esta vez Voy a lograr Conseguir Todo Todo esto Con todas Mis cuentas Eso espero Espero Entonces Hasta la próxima Travis Chao